La doctora en Ciencia de los Alimentos y docente investigadora de la Universidad Politécnica Francisco I. Madero UPECIM, Patricia López Perea, recibió de manos del gobernador Omar Fayad Meneses el Premio Hidalgo de Ciencia, Tecnología e Innovación en la categoría de Investigación Científica. Con el proyecto Aplicación de Calentamiento de Microondas para el Mejoramiento de las Características Físico-Químicas de Calidad de los productos obtenidos de cereales, así como de sus semillas. La investigadora fue galardonada con este reconocimiento a nivel estatal. La docente explicó que a través de diferentes técnicas de caracterización fisico-química demuestra que las microondas producen cambios físicos a nivel de macromoléculas como las proteínas y los carbohidratos, lo cual beneficia a pequeños productores y empresas en el mejoramiento de las características de los granos de cereales para así obtener productos de mejor calidad. Mencionó que, empleando un horno de microondas convencional, las semillas y los granos de cereales se someten a calentamiento a tiempos menores de 10 segundos. En granos de cebada se logró mejorar la calidad maltera, obteniendo mayor cantidad de azúcares fermentables. Y en semillas de maíz cebada se logró un mejoramiento de desarrollo agronómico y llenado de fruto. Agregó que el uso de microondas contribuye a la biodisponibilidad de los nutrientes y activación enzimática en las semillas. La UPFIM demuestra por tercera ocasión la pertenencia científica de los proyectos que desarrolla y se espera la transferencia de conocimiento mediante capacitación a distintos sectores de la población.